Foro, el valor del conocimiento. Hola, esto es Foro, un consultor. En esta oportunidad hablaremos de la prima de servicios como prestación social y en donde se encuentra regulada la materia. Su norma marco es el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 306 y 307, pero al respecto de la Corte Constitucional en reiterados fallos, también se ha pronunciado sobre puntos específicos en el tema de la prima de servicios. Algunas de sus sentencias más relevantes son la 034 del 2003, la 042 del 2003, la sentencia C100 del 2005 y la sentencia 825 del 2006. ¿Y quiénes están obligados al pago de la prima de servicios? Al respecto del artículo 306 del Código Sustantivo, es claro el señalar que están obligados al pago de la prima de servicios las empresas, pero la Corte Constitucional en la sentencia C100 del 2005 se pronunció respecto a cuáles empresas. Quedando así que no importa el carácter o la vocación de temporalidad o de permanencia que tenga una empresa, sea cual sea su vocación, temporales o permanentes, estarán obligados al pago de la prima de servicios con sus trabajadores. Es por esto que el jefe de familia, el padre de familia, que contrata una empleada del servicio doméstico, no estará obligado al pago de la prima de servicios, por cuanto la ley supone que este padre, este jefe, cabeza de familia, no es una empresa. ¿Y a quiénes se les debe de pagar esta prima de servicios? ¿Quiénes tienen derecho a disfrutar la prima de servicios? El mismo artículo, el 306 del Código Sustantivo, señala, deberán pagar prima de servicio todas las empresas a sus trabajadores, excepto aquellos ocasionales o transitorios. Pero la Corte Constitucional, en sentencia 825 del 2006, señaló, por supuesto que no, no solamente son acreedores al pago de la prima de servicios, al disfrute de la prima de servicios, aquellos trabajadores que estén vinculados mediante un contrato a término fijo o a término indefinido, sino también, y por supuesto, los trabajadores ocasionales o transitorios, así como aquellos trabajadores por obra o labor. Su pago se realizará proporcional al tiempo efectivamente elaborado durante el semestre. ¿Y en qué periodos, en qué tiempos se debe hacer el pago de la prima de servicios? Antes de hablar los tiempos o periodos en los cuales se debe pagar la prima de servicios, es importante señalar que la prima de servicios equivale a un salario mensual. Es solo que el legislador dispuso que este salario mensual se repartiría en dos quincenas, una en el primer semestre, el cual está comprendido entre el primero de enero y el 30 de junio, y la segunda quincena entre el primero de julio y el 30 de diciembre, pero su pago se realizará la primera quincena el 30 de junio, y la segunda quincena el 20 de diciembre. Para el pago de la prima de servicios, para la liquidación de la prima de servicios, se deben incluir todos los conceptos salariales, inclusive el auxilio de transportes. Pero cuando se va a hacer el pago o la liquidación de la prima de servicios, conforme a un tiempo proporcional en el semestre efectivamente elaborado, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula, y esto es, el valor de la quincena por el número de días efectivamente elaborados en el semestre, sobre 180 días, quedando así el valor a liquidar y el valor de pagar al trabajador durante el semestre. Esto fue Forum Consultor, y recuerden visitar www.forum.com.co Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.